Gracias. Ahora sí. Gracias. 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 Vaya resolviendo a medida que yo voy copiando para que avance. Vaya resolviendo la primera. Gracias. 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 La resistencia R de un alambre es directamente proporcional con la longitud. R es mi incógnita como es directamente proporcional se va a multiplicar por L, K por L. Ah, es inversa, perdón, inversamente proporcional va abajo, dividiendo con el cuadrado de su diámetro, ah, no, directamente proporcional con L, inversamente con el cuadrado de su diámetro. Bien, tengo que encontrar K cuando D vale 0,01 y cuando L vale 100 y R vale 25. Voy a encontrar K, R va a ser igual a 25, igual a K por 100, dividido entre 0.01 al cuadrado. Alguien que haga eso en la calculadora 25 va a K multiplicado por 0.01 al cuadrado dividido entre 100 es igual a K. Alguien que me haga esta multiplicación 0.01 al cuadrado multiplicado por 25 dividido entre 100. Dele, recuerda que estoy tomando participación en cuenta. Cero punto 0.01 al cuadrado entre. Por 25 entre. Cero punto 0.01 al cuadrado entre. Lo que tengo ahí que es. Bien, que entre 100. Me dice cuánto le da. Dos. ok 0.01 por 25 entre 100 me dio 25 sobre 10 a las 6 25 sobre 10 a las 6 bueno ese es su K 25 sobre 10 a las 6 déjeme hacerlo acá 25 por 0.01 al cuadrado da 0.025 de entre 100 ajá da 0 como me dijo vamos a escribir la decimal 0.000 ok 4.025 ese es su K cuando ya tiene esta K yo le di otro elemento bien yo le di otro elemento bien el otro elemento que le di decía lo siguiente decía ya encontró la fórmula encontró K y ahora dice encuentra la resistencia del alambre o sea con esta misma fórmula fabricado con el mismo material pero ahora dice ya usted tiene K que es 0.00025 multiplicado por la longitud que son 50 todo eso dividido entre 0.015 al cuadrado que es el diámetro eso lo mete la calculadora primero realice la multiplicación y luego la división me dice cuánto es por favor bien me dice cuánto le da bien me dice cuánto da 0.00025 por 50 y luego lo divide entre 0.015 al cuadrado me dice cuánto da por favor bien hacerlo 0.00025 por 50 entre 0.015 al cuadrado eso me da que la resistencia es 5.56 bien ya se acabó la obra bien presta atención aquí esto que usted ve aquí se hace igual con la 2 y la 3 nada más que tiene que buscar la fórmula la 2 dice que es inversamente proporcional así que va a ser I K dividido entre donde está la otra el cuadrado de la distancia entre D al cuadrado y la otra fórmula de la 3 va a ser el periodo es directamente proporcional al cuadrado de su longitud así que va a ser P igual a K por L al cuadrado esas son sus dos fórmulas todo se hace igual bien todo se utiliza el mismo procedimiento ok dejar de compartir así como está la prueba formativa así no van a venir los problemas adiós no van a venir no van a venir a como está la prueba de la